Hola, bienvenidos de vuelta a este video tan especial Hoy se me cayó algo ¿No lo han visto en serio? Deberían verlo Y bueno, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí, en la link de la descripción Espera, espera, espera En la link de la descripción Va a estar mi correo electrónico Mi teléfono para que me puedan llamar Cubito con mi celular También está en forma Ah, bueno Estamos acá Acá En este video Que no es la patada La patada es que Les voy a mandar Por la llamada Acá va a estar en la descripción Les voy a hablar Qué video tienen que mirar Para que puedan ver Mis otros videos Bueno Recuerden Que yo Subo videos cada día Semana Si quieres Ahorita voy a hacer Un ritual Como yo me voy a quedar Ahorita estoy en Lima Y Hacer la patada Porque Puedo estar solo No sé Ahorita estoy solo No hay nadie Así que voy a Hacerlo con este Trujillo Que me demará Casi No mucho Pero ya Ya voy a hacer Otro video Donde podré Hacer Ese Y les voy a mostrar Y les voy a mostrar Que días Voy a subir videos Y no se olviden Bueno Hasta que llegó Este día De hoy No se olviden Suscribir Y activen La campanita De las notificaciones Para que Youtube Les avise Cada vez Que suba Un video Bueno Hasta la vista Chau chau